El diario estadounidense The New York Times reveló este jueves que en marzo pasado el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de su hijo Laureano Ortega Murillo se acercó silenciosamente a Washington para buscar un diálogo, pero este no logró concretarse. Según funcionarios y diplomáticos familiarizados con el acercamiento, un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos fue enviado a Managua para reunirse con Laureano Ortega en marzo, pero la reunión nunca se llevó a cabo porque los Ortega aparentemente se acobardaron. El texto, firmado por la periodista María Abihabib, señaló que el hijo de la pareja presidencial tenía como objetivo asegurar el alivio de las sanciones para la familia Ortega y su círculo íntimo, a cambio de la liberación de los presos políticos, una prioridad para la administración Biden. The New York Times explicó que la vocera y vicepresidenta Rosario Murillo no respondió a las preguntas sobre las conversaciones y como respuesta envió correos electrónicos con consignas revolucionarias. Lea el reporte completo en confidencial.com.ni. El Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie convocó la mañana de este jueves 5 de mayo a representantes del sector privado y del gobierno en Managua para discutir sobre cómo mejorar el apoyo al país, según se adelantó escuetamente. Los directivos de tres cámaras afiliadas al Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, confirmaron a confidencial con la condición de mantener su anonimato que sí habrá presencia de esa entidad en la reunión. También asistirán las pequeñas y medianas empresas organizadas en la Asociación en Pro del Desarrollo y la Sostenibilidad de Nicaragua a Prodesni. Las fuentes dijeron que asistirán las cámaras y empresarios a título personal, que fueron invitados por el Bessie a la reunión. Los diputados de la Asamblea Nacional de Mayoría Sandinista aprobaron este jueves una reforma a la ley electoral con la cual establecen un proceso electoral exprés con menos juntas receptoras de votos, una campaña electoral de 20 días y consejos electorales conformados en solo cinco días. Los cambios a la ley electoral propuestos por la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional establecen un mayor control sobre el proceso electoral, limita la fiscalización ciudadana y contradice las recomendaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales, advirtió el Observatorio Urnas Abiertas. La reforma fue consultada solo con la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, y los partidos que participaron en las elecciones presidenciales de noviembre de 2021, que fueron calificadas como una farsa por la mayoría de la comunidad internacional. La invasión rusa en Ucrania impacta en Nicaragua, admitió Daniel Ortega este 4 de mayo en Managua, tras afirmar que el Estado destinó cuatro millones de dólares en una semana para subsidiar los incrementos en los precios de los combustibles, ocasionados por el alza en el precio internacional del petróleo, tras las sanciones internacionales contra el gobierno de Vladimir Putin. En esta semana que se esperaba un fuerte aumento en los precios internacionales del petróleo, según Ortega, el subsidio a los combustibles significó que el Estado colocara cuatro millones de dólares, lo que remarcó representa una carga enorme. Aseguró que los fondos del subsidio que salen de las arcas del Estado se obtienen administrando los programas, pero no detalló cuáles son esos programas que se ven afectados. Donde sabemos perfectamente bien las razones que ha tenido la Federación Rusa, en fusión de la defensa de su soberanía, de verse obligada a ir con esta operación militar especial. Y lo ha hecho ¿por qué? Porque Ucrania, que tiene un pueblo muy noble, pero que también tiene una población fascista, nazifascista. El gobierno nazifascista ha sido alimentada por Europa, por la OTAN. ¿Para qué? Para buscar cómo utilizar a Ucrania para debilitar a la Federación Rusa. El director de Reporteros sin Fronteras para América Latina, Emanuel Colombier, lamentó el deterioro profundo de la libertad de prensa en Nicaragua y advirtió que es una tendencia que parece no tener fin, que se evidencia en un aumento significativo de los ataques contra periodistas. Explicó que el deterioro de la libertad de prensa ha sido progresivo desde hace varios años, pero particularmente el año pasado el país protagonizó el mayor descalabro en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2022, bajando 39 posiciones hasta ocupar la posición 160 de 180 países evaluados. El informe de Reporteros sin Fronteras alerta que al ocupar la posición 160, Nicaragua es uno de los 27 países que está en la zona roja de la clasificación y mencionan que la prensa independiente sigue viviendo una auténtica pesadilla.